¡Suscríbete al canal! Tal vez tonta, pero llena de ternura. Un día me conociste hace años, cuando en mi frágil corazón no eras nada. El tiempo pasó, y las circunstancias a mí te acercaron muy lentamente. Sabías que sentías cuando me alejé, y al regresarme tendrías enamorada. Intentaste demostrarlo, aunque nuestros amigos estuvieran enfrente. Ganabas poco a poco sentimientos escondidos como mi mirada. No cabía duda, pronto nos amaríamos. Yo frente a mi ironía y sorpresa, intenté darme razones, pero empezamos a compartir demasiado. Fue inevitable no sentirte mío. Cuando me besaste, era ya tu presa. Instantes después, ya sentía que en tus manos el cielo me había acariciado. Cuando lo di todo, me convertí en esa que sin pararte abraza y besa. Amanecí entre suspiros y sueños, de los que tú, sin tregua, abusaste. Te toleré engaños, celos, y cosas que me dolían, que no te importaban. Acostumbraste engaño con otras, y a pesar de promesas no paraste. No quisiste seguir conmigo, y me fui con otro, como me aconsejaban. Tiempo después, ¿podríamos volver si no podía estar segura de que me amaste? O dime, ¿cuál es tu historia que justifique tanta amargura? Si tengo querida una justificación, es que el amor siempre perdura. Intenta sonreír amor, cuando te sientas por mis tonterías, lastimada. Soy un hombre de impulsos y te perdió, pero te extraño, tan intensamente. Intentando cumplirte esa promesa a la que dijiste sí, extasiada. Galante decía que estaríamos juntos, a pesar de cualquier inconveniente. No lo niego amor, muchas veces solo pensé en mí, al tenerte ilusionada. Imagino aquella cena donde solo amor había en aquella mesa. Fueron mis mejores tiempos al hablar de amor, y lo que más he esperado. Irradiando todo mi ser para cumplirte cualquier pequeña promesa. ¿Cuántas veces necesitaré decirlo? ¿Aún estaré tan ilusionado? Amor eterno, te has marchado y queda solamente la soledad de esa. No era lo que quería, pero lo conseguí, y duele el corazón que besaste. ¿Me recordarás, tú como yo, cuando la luz del sol os iluminaba? Unos brazos tan distintos rodean mi espalda, que solo tú adueñaste. ¿Cómo quisiera haber entendido que un gran amor jamás se terminaba? Hasta que lo desgastas con cosas por las que sabías tú, te preocupaste. O dime, ¿cómo hacer ver que tu lugar no será ocupado, mi hermosura? Y amor mío, el mío, nadie lo ocupará. Ahora ni siquiera tu esencia pura. A veces sería tuya sin condiciones como antes, pero solo por dentro. Una historia terminó ahora, y pronto haré todo por siempre olvidarte. No me digas que lo piense, lo supe tras nuestro especial último encuentro. Quizá amor, a este paso en algunos años futuros, logre estimarte. Un amor bello no desaparece, solo cambia su lugar del centro. Estoy firme y conforme en lo que soy, y no pretenderé más que tú me entiendas. Desafortunadamente para ti, el desamor por ti vive en mi mente. Intentarás tal vez algún día volver, pero diré no, y espero comprendas. Cuando te digas sutilmente que no eres el hombre ni lo suficiente, entrégale tu todo amor a otra, aprende a quitarte de mi amor las riendas. No te reemplazaré yo, solo te veré como cualquier otra simple criatura. ¿Será mujer bella que soy reemplazable, o solo es cuestión de tesitura? Eres irreemplazable, como en una misa el evangelio es la lectura. Realmente mi hombre, nadie será como yo contigo. Como tú, lo supe al besarte. En nuestro destino incomprendido, yo tras un instante, el amor concentro. Una vez soñé contigo, pero nada me permitiría a ti cambiarte. No pienses en pasado más, que te escribes un sentimiento desde dentro. Olvida, sabiendo que eres el amor de mi vida, sin ilusionarte. ¿Cómo es posible que me digas amarme en la ausencia tan claramente? Obtuve solas respuestas simples, ni te las diré como recomiendas. No me escucharás diciendo, que no dejaré de quererte eternamente. Tienes todo mi ser, pero en realidad, espero un día en serio comprendas. Inocente fui, pero no más. Aprendí a quererme sola sutilmente. Guárdame única en ausencia, y también extrañame esta radiante lindura. O dime tonta, de nuevo amor mío. Pero olvida cualquier nueva aventura.